Antes de poder entrar al tema, me gustaría hacer un corte comercial para que ustedes conozcan un poco de lo que es FAO, que es lo que hacemos en el país y justamente hay 5 objetivos estratégicos que se persiguen a nivel mundial. Uno es ayudar a eliminar el hambre, la seguridad alimentaria y la malnutrición, hacer que la agricultura y la actividad forestal sean más rentables y productivas, reducir la pobreza rural, aumentar los sistemas agricultores, agroalimentarios y incrementar la resiliencia de pequeños productores. A nivel del país, para poder ofrecer los servicios, la FAO tiene un marco de programación del país que es el convenio que establece con el gobierno de Honduras para desarrollar las actividades y las acciones orientadas a esos dos grandes objetivos que reducir el hambre y la pobreza rural. El primero es, estos son cuatro elementos, son cuatro áreas prioritarias que se están desarrollando a nivel del país. El primero es seguridad alimentaria y nutricional y agricultura familiar, que más adelante vamos a ver, desarrollar empresarial y financiero con enfoque de género. Un tercero que es la gestión de recursos naturales y adaptación al cambio climático, de mucha relevancia, especialmente con la llegada del cambio climático, que ya es una realidad, y la gestión de desastres y resiliencia. Esos son los cuatro áreas prioritarias que desarrolla FAO justamente en un marco de programación del país que es el convenio, que se celebra con el gobierno de Honduras. Luego, ustedes saben que en el 2015 los Objetivos de Desarrollo del Milenio vencieron justamente en el 2015 y que se han propuesto para el 2030 17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la FAO, a nivel del país, a partir de todo este proceso de intervención, aporta justamente a reducir el hambre, aporta la igualdad de género, a fortalecer la incorporación de la mujer en las actividades productivas para lograr la igualdad de género, evitar los desperdicios de alimentos y luego lo que tiene que ver con vidas marinas y el área forestal. Esos son los efectos que FAO a nivel del país está desarrollando. Y al ser una organización de Naciones Unidas justamente lo que hace es incidir en el desarrollo de políticas públicas para lograr los resultados. Se ejecutan algunos proyectos, se ejecutan algunos programas, se desarrollan pilotajes, pero específicamente es incidir en la generación de políticas públicas que puedan fortalecer o puedan servir como herramientas de planificación para lograr los resultados. Estos dos grandes resultados para nosotros que es justamente reducir la manera de información. Quiero decirles que en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que la meta era reducir a la mitad la población en inseguridad alimentaria. Honduras fue uno de los países en América Latina que logró reducir o logró ese indicador. Para 1990 era de 24% la población que estaba en situación de inseguridad alimentaria o de hambre y en este momento al menos para el año 2015 es del 12.2%. En el tema de nutrición infantil también se logró lograr un resultado y era la misma meta reducir a la mitad la tasa de nutrición infantil que tiene un efecto terrible a nivel de los niños y de las generaciones al futuro y se logró reducir ese indicador a la mitad de 44 que era para 1990 el 44% de la población infantil estaba desnutrida, padecía desnutrición crónica o enanismo y esto al cierre del 2013 de Puerto Valenteza se tiene un porcentaje de un 23% de desnutrición infantil. Eso realmente fue bueno para nosotros y con la llegada de los ODS a 2030 es justamente eliminar el hambre en el país. Es una meta grande poderlo hacer y lo otro es también como propósito lograr también eliminar la desnutrición infantil. Es algo que realmente se puede en otros países como Cuba se ha logrado porque nosotros no lo podemos hacer. Pero para poder llegar a eso justamente partimos de un proceso que tiene que ver con la planificación del país. Probablemente en comparación a los temas de los colegas que antes se vieron, el tema de política pública es tan preterio pero es importantísimo para poder lograr los resultados. De hecho no podemos establecer objetivos, no podemos establecer metas si no hay un marco de política pública, si no hay un marco normativo y si no hay una institucionalidad que pueda y se hagan dar todo este proceso para lograr los resultados. Por eso es de ahí la importancia. Pero para poder llegar a eso quise de alguna manera empezar como a conceptualizar epistemológicamente que es una política pública para que ustedes vayan entendiendo porque muchas veces se escucha política, la política, la política y a veces no siempre saben qué es lo que se quiere. Una política de acuerdo a Domingo Ruiz López es el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno actuando directamente a través de agentes y que van dirigidos a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Esto es muy importante porque la política pública justamente surge de un problema, de un conflicto o de una necesidad que se tiene sobre un tema específico en un área específica. La política pública justamente parte de una demanda, es decir, puede ser desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo de una oferta de parte del gobierno o de parte de una demanda de la población. Y es un proceso decisional en donde el gobierno se incorpora para tratar de solucionar el problema. Eso es justamente lo que es una política y al menos hay cuatro elementos que deben tener para que una política sea exitosa y vamos a ver la por qué. ¿Por qué debe ser así? Una es que debe ser oportuna. Una política debe resolver los problemas de la población en el momento en que se tienen los problemas. La otra es que debe ser de calidad, es decir, los productos y servicios que ofrecen deben ser pertinentes a la demanda de la población. Y un tercero es la transparencia, es decir, que deben establecerse reglas claras de cómo debe funcionar o cómo va a funcionar. Desde parte de los beneficiarios, desde parte de la población, de parte de las organizaciones, de parte de la institucionalidad pública, de parte de los gobiernos locales y de parte del gobierno. Cómo cada uno de los actores va a intervenir, cómo va a interactuar y cómo se van a desarrollar esas sinergias. Y luego hay un aspecto muy importante, es la apropiación social. Si la política parte de una oferta del gobierno, la población no se da cuenta justamente por qué nació esa política. Creo, a título personal, que una política es exitosa cuando existe presión desde la base, desde la comunidad, acerca de una demanda o acerca de que se solucione un problema. Es ahí el éxito o el fracaso de la política cuando realmente no hay una población que esté demandando y esté evaluando y esté haciendo la auditoría social de que se están logrando o no se están logrando los resultados. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico de lo que es la evolución de las políticas públicas en Honduras. Y así, antes de que me saquen la tarjeta amarilla, vamos a ver justamente cómo ha evolucionado el tema de la política pública en el país, que hasta cierto punto es un tanto reciente, pero por ejemplo, tenemos que entre 1940, la década de 1940, con la llegada de las bananeras, de la Standard Free Company, de la One Valley Company, se empieza a desarrollar una serie de acciones orientadas justamente a la exportación de banano, a la exportación de aceite de palma africana y a la experimentación con mangostín y otros tipos de frutas y hortalizas y también árboles maderables para efectos de exportación. En 1940 esto estaba en manos de las transnacionales, en tanto la población justamente se dedicaba a la producción de maíz y frijol, entonces no había una fuerte participación de parte de la población y obviamente los niveles de pobreza eran extremos. Lo otro es que la política debe ir acompañada de una institucionalidad pública que la ejecute, una institucionalidad lo suficientemente fuerte que ese andar esa política, que esté comprometida con la política y que fortalezca todo el proceso, pero además que tenga los recursos económicos para echarla a andar. Una política que no tiene estos elementos es un cuerpo vacío y obviamente tenemos un ejemplo en el país de muchas políticas que no han tenido los resultados que realmente queremos. Entonces para 1940 ya estaba el Ministerio de Fomento de Agricultura y Trabajo quien empezó a desarrollar algunas acciones y se podríamos decir que como el inicio en el país o en Honduras del proceso de experimentación agrícola y de alguna manera se sienta a la base de la diversificación. Posteriormente en 1950 se hacen una serie de cambios institucionales con el gobierno de Juan Manuel Garves, sobre el Banco Central y se desarrollan otras, vamos a ver, se desarrolla sobre el Banco Central, sobre el Ministerio de Agricultura, el Banco Nacional de Fomento y el concepto en el Consejo Nacional de Agricultura. Entonces de alguna manera para 1950 inicia como podríamos decir que se inicia como los procesos de acción crediticia a nivel del país. Ese es uno de los elementos importantes de estos procesos, si lo vemos desde ese punto de vista. Luego para 1970, 1980 surge lo que es la reforma agraria que ustedes ya la mayoría conocen. Y uno de los elementos importantes de esta época, de estas dos décadas, es que se inicia el proceso de asistencia técnica de parte de la Secretaría de Agricultura a través de las acciones del Banco Nacional de Fomento. Y luego hay cambios institucionales en la institucionalidad pública del sector agroalimentario. Para esa década en donde nace la Dirección General de Desarrollo Rural, que posteriormente evoluciona la Dirección General de Agricultura y Ganaría y finalmente se convierte en lo que es la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, que actualmente es la DITA. Esos son los cambios institucionales que van surgiendo y luego para 1992, para 1992, se deroga la ley de reforma agraria y surge lo que es la ley de modernización agrícola, que todos ustedes conocen y uno de los elementos es que privatiza los servicios de asistencia técnica. Es decir, el Estado no da directamente la asistencia técnica, sino que el ideal de la ley era que se iban a contratar empresas de servicios para poder ofrecer esto. No quisiera hacer una evaluación de los logros, de los resultados de la reforma de la ley de modernización agrícola, pero probablemente todo coincide en que la mayoría de las cosas que se propuso la ley no fueron alcanzadas. Y luego tenemos que para el 2000-2010 es cuando hay una, de manera contemporánea, es cuando hay una generación mucho más acelerada y de mayor cantidad de políticas públicas para esta época. Y yo no sé si logra leer el cuadro, pero justamente entre 1999 aproximadamente y el 2010, hay alrededor de unas nueve políticas públicas orientadas al sector agroalimentario que generan como un basamento normativo para lograr los resultados en algunos aspectos como el tema de seguridad alimentaria o en otros aspectos como el tema del desarrollo del sector agroalimentario. Quisiera leerlo, no logro leerlo, no logro leerlo, pero la primera es justamente la Política Nacional de Inocuidad de Alimentos, que se aprueba en el año 2014, está la Política Regional de Desarrollo de la Agricultura, que es del 2011 y es de la... esto se da en el marco del CAC, en el SICA, y posteriormente está la Política Agrícola Centroamericana, luego está la Política Ambiental de Honduras, está la Política de Estado para el Sector Agroalimentario del Medio Rural de Honduras, está el marco conceptual de la Política Cafetalera y la Política para la Equidad de Género en el Agroalimentario. Aproximadamente son unas 5 o 6 políticas que son de importancia, hay otras que tienen que ver con el tema de igualdad de género o la incorporación de la mujer en las actividades productivas, pero estas son las 5 políticas y ustedes pueden ver los diferentes planes, estrategias, programas de proyecto, de gobierno y leyes relacionadas al sector agroalimentario en donde se vincula cada una de estas políticas públicas. Esto es lo que tiene que ver con las políticas generadas en los últimos 16 años, si lo tomamos como punto de corte, en el año 2000 y se ha generado una gran cantidad de política en comparación a los años anteriores. Bien, como son muchas políticas, todas son importantes, pero algunas son más relevantes que otras. Y una de las políticas que quisiera que revisáramos justamente es la política del sector agroalimentario, pero antes quisiera hacer una introducción con datos para que ustedes conozcan justamente, con base a un estudio diagnóstico de la situación del sector agroexportador, de qué desarrollo y cómo se ha comportado el sector agroalimentario en el año 2014. Y aquí encontramos algunos elementos bien importantes. El primero es que el sector agropecuario generó el 67% de las divisas del país, excluyendo la maquila por un orden de los 2.727 millones de dólares. Ese es un dato bastante interesante. El otro es que el sector agropecuario contribuyó al 13.8% del PIB, del PIB, del PIB, y representó además el 21.4% si se toma el sector pecuario ampliado, es decir, la participación por los aportes del sector agropecuario a la vida económica del país es del 21.4% si se incorpora además de la producción primaria, la producción agroindustrial, es decir, los procesos de transformación del sector agropecuario que se da. Entonces esto para la vida económica del país es muy importante y potenciar el sector agro realmente puede determinar los procesos de desarrollo que nosotros estamos haciendo, además de otros elementos que es necesario como el turismo, como la industria, la maquila y otros elementos que pueden ser posibles. Y eso permitió una balanza agropecuaria positiva por el orden de 1.115 millones de dólares para el año 2014. Este mismo estudio tiene algo bien importante y establece cuáles son los productos posicionados en el mercado agroexportador en algunos países como Estados Unidos, Europa y Centroamérica y podemos ver que de los productos, de los cerca de 8 productos que está exportando el sector agropecuario o agroalimentario, el filete de tilapia fresco en Estados Unidos es uno de los más importantes, la berenjena, la ocra, la yuca, los pepinos de mar y la langosta en Estados Unidos también están muy posicionados, el melón, el chile de colores, camote y piña perdón, también están posicionados. Y esos otros son el melón, el camote y los otros se repiten pero justamente son los diferentes mercados que es Canadá, que es Estados Unidos o que es camote en el caso de Holanda y melón en el caso de Inglaterra. Estos son productos, pero hay otra que quise compartir y me van a disculpar los compañeros de ICA porque tomé literalmente algunos de esos elementos porque me pareció muy importante y justamente en función de las dos ponencias anteriores que se trató directamente de los procesos de producción hortícola es que hay, existen ventanas de oportunidad para poder incorporar otros productos justamente a la canasta de exportación. En este caso ustedes pueden ver que productos, hay productos como piña congelada, mango fresco, bayas, kiwi, naranja congelada y otros tienen ventanas de exportación que no lo estamos exportando en este momento pero que países como Guatemala o Costa Rica sí tienen un fuerte mercado y están exportando votos por el orden de hasta 30 millones anuales, 30 millones de dólares anuales. Creo que es necesario justamente poder explorar esos nichos de mercado que están allí y que en este momento no lo estamos aprovechando básicamente porque estamos orientando los esfuerzos hacia algunos productos que ya tienen un mercado abierto, están posicionados y probablemente en función de los convenios y acuerdos de comercio que se tienen entre Honduras y otros países como Estados Unidos, la Unión Europea o a nivel de Centroamérica. Entonces esto es muy importante hacerlo porque creo que son ventanas a nivel rural que es uno de los aspectos que es importante potenciar si queremos reducir el hambre y la pobreza a nivel rural realmente tenemos que repensar las estrategias de desarrollo que queremos hacer. Eso es lo que tiene que ver con el tema y hablarles un poco de lo que es la política de Estado para el sector agroalimentario que fue aprobada en el 2014 y que tiene una vigencia y que tiene una vigencia hasta el 2021, por lo tanto hay cuatro años todavía, cuatro o cinco años en donde podemos desarrollar ciertas acciones. Esta política está orientada justamente a la transformación del sector agroalimentario, a mejorar la competitividad y la calidad de los procesos productivos y tiene un fuerte enfoque justamente a lo que es el desarrollo de cadenas de valor. Este es uno de los procesos, esta política pública generó lo que es el programa nacional de desarrollo del sector agroalimentario, PRONAGRO, que muchos lo conocen, tiene algunos elementos muy importantes como por ejemplo los lineamientos estratégicos, perdón, voy a regresar, los lineamientos estratégicos que se tienen, que además de los procesos de transformación del sector agroalimentario, tiene como lineamiento estratégico lograr la reducción de la pobreza, lograr la integración multisectorial de parte de la institucionalidad del gobierno y la igualdad de género. Pero también tiene algunos elementos importantes como ocho políticas o subpolíticas si les queremos denominar, ¿verdad? Entre ellas es el desarrollo de mercados y negociación comercial, el tema de almacenamiento agrícola rural, atracción de inversiones y manejo de riesgo, pues todos saben, todos los que están aquí están vinculados con los procesos de producción y sabrán que una de las grandes limitaciones justamente que se tiene en el sector agropecuario son las tremendas limitaciones para los procesos de transporte, ¿verdad? almacenamiento, las cadenas de frío y todo ese tipo de cosas que ustedes manejan mejor que yo. Luego tenemos los temas de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos, es decir, generar un marco normativo o políticas públicas en este sentido que vuelvan más competitivos el país en función de las exigencias del mercado, de los agromercados, de los procesos de exportación, de los procesos de inocuidad que justamente son muy exigentes y que eso implica mayores niveles de inversión, mayores niveles de capacitación si queremos lograr la conformidad de estos mercados. El tema de educación agrícola, la capacitación, ya lo decía el ingeniero Tejada, la importancia justamente de fortalecer los procesos, la cualificación de los productores de manera tal que cada uno de los productores hortícola sea un experto en el tema o en la actividad que desarrolla. Eso implica obviamente procesos de capacitación continua y sistemático de manera tal que podamos tener productores y organizaciones de productores lo suficientemente competitivas. Y esa es una de las grandes falencias que tenemos a nivel de campo y que se refleja justamente en la integración de los pequeños productores o los productores de la agricultura familiar a los mercados. Y luego tenemos el tema del desarrollo de la infraestructura rural y el riego, que sigue siendo un desafío. El tema de la sostenibilidad de los recursos, ¿verdad? Es decir, si podemos tener el desarrollo económico, si podemos desarrollar la agricultura, si podemos generar la producción hortícola, pero de manera tal que el costo ambiental sea el mínimo posible. Ese es uno de los elementos importantes de esta política. Y luego el tema de acceso a la tierra, seguridad jurídica y seguridad social. Todo eso es todo un entramado institucional que de alguna manera es lo que es. Esta política del sector agroalimentario es muy bonita, es muy filosófica, pero la viabilidad justamente para poderla alcanzar es limitada por esa cantidad, por esa necesidad de la integración de diferentes actores institucionales para poder alcanzarla. Entonces, eso de alguna manera, no quiero hacer un comentario de evaluación porque para eso se requieren estudios, pero podríamos decir que no se ha logrado a cinco años justamente de subvencimiento, no hemos logrado los resultados en este proceso. Todavía hay tremendas moras en riego, tremendas moras en infraestructura, tremendas moras en los procesos de infraestructura rural y obviamente eso va a implicar ampliar la política porque sigue siendo pertinente. Ese es algo que es necesario, sigue siendo pertinente para el sector agroalimentario. y luego tenemos lo que es la, perdón, lo que es la, una segunda política que es de mucha importancia por el, por la, valga la redundancia por la importancia que reviste, es justamente la política de seguridad alimentaria. Dicho sea, de paso a esta política ya inició en el 2015, sin embargo sigue siendo pertinente. Es decir, aún cuando fue establecido con una duración del 2006 al 2015, la unidad técnica de seguridad alimentaria está proponiendo justamente formular una nueva política, revisar esta política, evaluar esta política para poder hacer una reformulación de esta política. Sin embargo, más adelante vamos a ver que esta política se acompaña de una estrategia de seguridad alimentaria, la ENSAM, que de alguna manera establece los lineamientos de cómo debe hacerse justamente al 2021 este proceso de seguridad alimentaria. Sin embargo, aquí sí podríamos decir que hemos tenido resultados porque ha habido todo un movimiento institucional, ha habido recursos, ha habido voluntad política y se ha generado toda una institucionalidad pública para poder echar a andar este proceso. Eso es muy importante y los resultados son en los datos macro o los indicadores nacionales, los indicadores macro en el tema de seguridad alimentaria en donde hemos visto justamente la reducción del hambre. O de la inseguridad alimentaria o de la población en subalimentación subalimentar y también en las casas de desnutrición infantil que ha sido una de las grandes debanques que nos ha acompañado permanentemente desde que tenemos memoria del país. Este tema de seguridad alimentaria busca justamente reducir, hay una fuerte relación entre lo que es pobreza y seguridad alimentaria de alguna manera y obviamente las personas de agricultura familiar, las personas del sector rural, que los procesos productivos no son lo suficientemente competitivos o no la rentabilidad de su actividad productiva, el riesgo justamente es que caiga en inseguridad alimentaria y además de eso que sus niños padezcan de desnutrición. Luego tenemos lo que es la estrategia de seguridad alimentaria y nutricional, esta estrategia es la herramienta de planificación que operativiza justamente la política, es más amplia conceptualmente y filosóficamente y lo que busca esta estrategia es que centra los procesos de desarrollo alrededor de la persona o alrededor de la familia, es decir, al ser la inseguridad alimentaria, al ser la desnutrición multifactorial y multidimensional, entonces es necesario trabajar de manera integral a la familia. Establece el desarrollo, perdón, estructura el marco organizacional para la gestión san a nivel político, normativo, operativo, de concertación, de coordinación y de planificación y con eso le ha generado todo lo que es una institucionalidad, que es la LUCSAN, que es el COTISAN, que es el CONASAN y todos estos actores, si me pueden regalar un poquito de agua mejor. Que son todos estos actores justamente que están participando y que hacen actividades de coordinación, otros actores hacen acciones de tipo consultivo como lo es el CONASAN, que es la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria, o el COTISAN, que es el Comité Técnico de Seguridad Alimentaria. Esta estrategia todavía sigue vigente, tiene siete años y de alguna manera podríamos decir que con un fuerte impulso, la política de seguridad alimentaria y la estrategia de seguridad alimentaria ha logrado justamente llamar la atención de la clase política y goza de alguna manera del respaldo institucional de manera tal que se puede percibir que hay recursos justamente orientados al tema de seguridad alimentaria. Yo estaba viendo un informe, lo que pasa es que era no oficial y no me atrevía a ponerlo, pero que el gobierno establecía que entre el 2016, el 2017 y el 2018 tenía alrededor de más de 6 mil millones de lespiras para poder invertir en el sector agroalimentario. Es bastante, no es suficiente, pero es bastante y en esto podemos haber proyectos de mucho impacto, como es la Alianza para el Corredor Seco, que tiene justamente, se orienta en el marco del tema de la seguridad alimentaria a reducir la vulnerabilidad de estas familias del Corredor Seco. Y luego, eso es lo que tiene que ver con lo que es la política de seguridad alimentaria y la estrategia de seguridad alimentaria, más quería contarles acerca de cómo FAO se ha incorporado en estos procesos y uno de los más grandes aportes que FAO ha hecho al combate a la inseguridad alimentaria, es justamente a través del desarrollo del programa especial para la seguridad alimentaria, PESA, que justamente cerró en marzo de este año, se desarrollaron, se atendieron 73 municipios y se desarrollaron unas experiencias de gobernanza en seguridad alimentaria en 43 municipios a través de programas municipales de seguridad alimentaria. Uno de los grandes aspectos de esto es que nos reafirma justamente que la descentralización funciona, es decir, que los procesos que de alguna manera hacíamos de forma descentralizada desde el proyecto fueron transferidos mediante cartas de acuerdo, mediante convenios a las alcaldías, las alcaldías se empoderaron del discurso, se entendieron conceptualmente qué consiste la inseguridad alimentaria y lo importante de este proceso es que se lograron grandes resultados, grandes avances en el tema del combate, en la reducción de las tasas de inseguridad alimentaria y de nutrición en estos municipios. Los alcaldes tenían un compromiso de que por cada lempira que pusiera el programa, ellos debían poner uno y en la mayoría de los casos los alcaldes pusieron siete lempiras por cada uno. Eso porque también se dio cuenta que el tema de seguridad alimentaria es redituable políticamente porque resolver el hambre a una población en problemas de inseguridad obviamente genera el reconocimiento público de parte de los actores locales, y en este caso a los gobiernos municipales. Una de las cosas importantes es que después de que se terminó el proyecto como estrategia de salida, una de las preocupaciones nuestras era qué va a pasar con el promozano, hasta dónde van a llegar los programas municipales, y después de un año justamente prácticamente que se salió de la zona de intervención, encontramos que la mayoría de los promozanes y la mayoría de los gobiernos municipales siguen trabajando con este tema de la gobernanza en San, orientan a los programas y proyectos, tienen ya definido cómo quieren la intervención de los programas y proyectos y de ONGs que llegan al territorio, y eso ha permitido justamente cómo eficientar los recursos y lograr impactos mucho más, mucho más grandes en el tema de seguridad alimentaria. Y luego comentarles que el día de antier se aprobó justamente la Ley de Alimentación Escolar, ¿verdad?, apoyado por la FAO. Y uno de los elementos importantes de la ley, bueno, para explicarles un poco la ley de alimentación escolar, es que lo que hace es diversifica, ¿verdad?, la alimentación, la dieta de los escolares, de los estudiantes de las escuelas, en las zonas, la mayoría son zonas rurales, pero lo más importante es que se adhiere a un programa, o surge de ahí un programa de compras nacionales o compras locales a la alimentación escolar, que esa es otra oportunidad justamente para los pequeños productores de hortalizas. O sea, ¿cómo funciona esto? Funciona en un modelo en donde los alimentos que consumen los niños, ¿verdad?, o sea, la lechuga, el tomate, el huevo, el arroz, el pescado, la leche, cualquier otro producto alimenticio que ustedes puedan considerar, es comprado a los productores locales. Entonces, eso implica, para productores de agricultura familiar, es una oportunidad de gran relevancia, porque de alguna manera allana el problema de comercialización, que es uno de los grandes desafíos que tienen los productores. Y obviamente, para un productor de subsistencia, o un productor de la agricultura familiar, poder vender o poder desarrollar un convenio, con una caja de ahorro de crédito, con la más comunidad, para proveer de alimentos a esta escuela, puede constituir un flujo de ingresos muy importante, que de alguna manera le puede permitir salir de la pobreza, o mejorar al menos los ingresos familiares. Entonces, esto es muy importante, son varias más comunidades que están trabajando en este tema, y creo que hay un monto por alrededor de los 600 millones de lempiras, que es la inversión que va a desarrollar el gobierno, para este modelo de proyecto, programa de compras locales a la agricultura familiar, que se va a desarrollar, y que ya incluso está funcionando en varias más comunidades del país. Esto se aprobó hace dos días, es reciente, y eso, como les digo, es una ventana de oportunidad a los productores de la agricultura familiar. Y bien, en el tema de eso, es lo que tiene que ver con las políticas contemporáneas, pero también ahorita se abren ventanas de oportunidad en donde se está trabajando, con dos temas de mucha importancia, y que es muy coherente con el tema que estamos tratando en este momento, que es la producción hortícola en el sector agroalimentario, y tiene que ver con las políticas diferenciadas para la atención diferenciada de la agricultura familiar. Esta es una política pública que se está formulando en este momento, justamente mañana hay una reunión del Comité Nacional de Agricultura Familiar, que es el Comité Consultivo, y lo que busca esta política justamente es la atención, de manera, vuelvo, me van a perdonar la redundancia, es una política diferenciada, es una política de atención diferenciada a los agricultores familiares. Ya ahí se ha venido trabajando con los aspectos institucionales y con los aspectos legales de esta política pública, y hay un decreto, un acuerdo ministerial justamente, que establece y define qué es la agricultura familiar, y lo define como la agricultura familiar es un medio de vida basado en actividades agropecuarias y afines, realizadas por familias como su ocupación económica principal, empleando primordialmente su propia mano de obra en la producción y en la administración, transfiriendo valores, prácticas y conocimiento a las siguientes generaciones, y en el resguardo de las tradiciones y la idiosincrasia familiar y territorial. Ese es justamente el concepto de agricultura familiar, es un tema nuevo, que ustedes probablemente no lo han escuchado, porque es un proceso que está en este momento en evolución, y lo que se pretende justamente es que los agricultores familiares puedan ser apoyados con políticas diferenciadas por parte del gobierno. ¿De qué manera política diferenciada? Primero, porque se ha establecido, de acuerdo al Comité Nacional de Agricultura y a la Secretaría de Agricultura, que en Honduras existen cuatro categorías de agricultores familiares. La primera reconoce que hay productores familiares en zonas urbanas y interurbanas, es decir, se reconoce como agricultor familiar a aquella persona que vive en una colonia o en un barrio de una ciudad y que produce hortalizas en un huerto de traspatio, perdón, produce un espacio de traspatio bajo cualquiera de las tecnologías, en una llanta o en cualquier otra de las tecnologías que se utilizan en las zonas urbanas. Hortalizas y que puede ser para autoconsumen pero también para la venta de excedentes. Y luego establece tres categorías para los productores de la agricultura familiar rural y la primera es los productores de subsistencia. Define justamente que es un productor de subsistencia y está relacionado con aquellos productores que su producción está orientada básicamente al autoconsumo, que los niveles de tecnologías son bajos, que el 100% de su producción es incorporando la mano de obra familiar, que también vende su fuerza de trabajo a otras fincas y que obviamente estos están en la base, ¿verdad?, de esa pirámide de productores que son los que requieren una ayuda de emergencia y que es necesario justamente desarrollar un modelo de apoyo de manera que responda a las necesidades de ese sector. En este momento el gobierno tiene una serie de proyectos y programas que no hay ninguna diferenciación. Es decir, por ejemplo, el bono agrícola le llega a una serie de productores pero no sabemos justamente si ese productor va a necesitar esa semilla o el fertilizante y incluso no sabemos cuánto de eso justamente aprovecha ese bol. Y luego tenemos lo que son los productores de transición, estos productores son aquella categoría de productores familiares que producen para su consumo pero que tienen excedentes que comercializan en el mercado, ¿verdad? estos productores pueden vender a un comerciante, a un coyote como nosotros decimos o pueden venderle a una empresa pero que todavía requiere niveles de mejorar sus procesos productivos, incorporar más tecnología, ¿verdad?, a sus procesos de producción y que de alguna manera también sus ingresos todavía no son lo suficientes como para poderlos sacar de la pobreza. Y luego tenemos un tercero que es el productor de agricultura familiar que está conectado al mercado, consolidado o conectado al mercado. Entonces, encontramos aquellos productores que tienen niveles tecnológicos de producción, que trabajan con un nivel de agricultura protegida, pero que utilizan mayoritariamente la mano de obra familiar, ¿verdad? Ese es un elemento determinante justamente para diferenciar cuál es un productor de agricultura familiar y cuál es un productor que no es de agricultura familiar. Y en este sentido, un productor consolidado es aquel que tiene niveles tecnológicos que de alguna manera sus necesidades son diferentes a las dos categorías anteriores y que lo que este requiere de repente es un financiamiento más grande, una marca, un proceso, mejorar sus procesos de empaque y que de alguna manera necesita una atención completamente diferenciada de parte del gobierno o de parte de los programas y proyectos que se ejecutan en apoyo a los agricultores familiares. Esto es lo que tiene que ver con la agricultura familiar y de alguna manera en este momento se está discutiendo la estrategia, se espera tener ya formulada en esta política de agricultura familiar a finales de octubre y obviamente se les va aprovechando que estamos acá se les va a invitar para que ustedes que trabajan con pequeños agricultores, con pequeños productores de hortalizas y que consideran que entran dentro de este concepto puedan incorporar y puedan participar en la generación de conceptual y de ideas para poder enriquecer este proceso de manera tal que sea un consenso de todos. Esto tiene que ver con las políticas que actualmente está apoyando y que justamente la FAO está acompañando al Comité Nacional de Agricultura Familiar y de cual la Secretaría de Agricultura a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología funge como el secretario del Comité de Agricultura Familiar. Luego tenemos otro tema que tiene que ver con lo que hemos estado abordando y que también es bastante coherente con las exposiciones del doctor Torres y también del ingeniero Tejada y tiene que ver con el tema del desarrollo económico perdón con la política pública para el desarrollo rural territorial. En este momento justamente les voy a comentar que en el 2006 se aprobó la Estrategia Centroamericana para el Desarrollo Rural Territorial y se ha venido trabajando en los seis años con algunos proyectos pilotos por la Secretaría de Agricultura con ICA hay un comité técnico interinstitucional pero no hemos logrado arrancar justamente con la política pública. Recientemente se pidió de parte de la FAO el apoyo perdón de la SAC el apoyo a la FAO para acompañar este proceso y esta es una oportunidad de gran importancia porque lo que hace es redefinir los procesos de desarrollo hemos tenido varias experiencias de políticas o estrategias de desarrollo como la de desarrollo económico local pero no hemos logrado generar cambios a nivel de los territorios rurales de alguna manera el concepto de desarrollo rural territorial es diferente a la idea de territorio que nosotros tenemos ¿verdad? Teóricamente la política de desarrollo rural territorial dice que hay dos tipos de territorio el territorio decretado que es aquel que establece el gobierno o el congreso y dice por aquí va a ser el límite de este municipio este va a ser un departamento esa división política es un territorio decretado o las regiones que se desarrollan en el plan de división del país por cuencas prioritarias pero el desarrollo rural territorial no siempre sigue la línea del territorio decretado sigue aspectos de construcción social es decir todo el tema cultural como se identifica la población con que elementos de la idiosincrasia o de la cultura particular de ese territorio se identifica a la población y eso es lo que permite justamente generar todo un andamiaje institucional y actitudinal para el logro del desarrollo económico local esta conceptualmente lo que es la política de desarrollo rural territorial se define como como un proceso simultáneo de cambio institucional y productivo que se lleva a cabo en determinadas localidades y que permite avanzar en la superación de la pobreza esta política realmente es una oportunidad porque lo decía el ingeniero Tejada nosotros desarrollamos el proyecto que él mostró en las zonas altas de La Paz de La Empira no perdón de La Paz y de Intimucar no recuerdo el otro pero podemos identificar como existen corredores o territorios que tienen una identidad particular que tienen elementos de clima de suelo o biofísicos porque esas son condiciones biofísicas que le permitiría poder echar a andar un proceso productivo identificar ciertos rubros lograr procesos de de clúster de producción o de nichos de producción o rubros que pudiera o procesos de encadenamiento para echar para dinamizar la economía y esto ya lo podemos ver y lo podemos palpar en procesos por ejemplo en el tema de producción de café hay territorios que tienen una identidad claramente definida como Marcala ¿verdad? y que le ha permitido justamente volverse competitivo justamente en los mercados internacionales la región de Capucas los que conocen la cooperativa Capucas también es una especie de territorio que ha definido un modelo de producción orgánico de café y que le reditúa grandemente pero también está la zona de Intimucá que tiene una identidad que es la indígena lenca muy propia que le puede permitir pero también podemos ver e identificar que las mancomunidades es como esa unidad que pudiera darnos la oportunidad de echar a andar procesos de desarrollo con un enfoque territorial desde la base ¿verdad? hacia la región y las mancomunidades nos presentan esa oportunidad para hacerlo hacer para poderlo hacer así de manera tal que podemos identificar que las mancomunidades tienen más de 20 años de estar organizado funcionando tienen una identidad propia ya la mancomunidad se identifica por sí misma tiene una unidad técnica que tiene capacidad para echar a andar procesos y también tiene capacidad para poder generar toda una dinámica económica alrededor de un rubro alrededor de una actividad alrededor de un producto y eso es justamente lo que es desarrollo territorial esto son dos políticas que en este momento están en proceso de formulación de construcción y que tomando todos esos elementos que ustedes han escuchado en las dos ponencias anteriores en el tema de desarrollo artícola creo que se presenta como una oportunidad para echar a andar un modelo mucho más integral de desarrollo y luego el tema esto lo voy a pasar así un poco rápido pero decirles también que no siempre las políticas públicas que se ejecutan a nivel del país son nacen de la necesidad del país eso es una probablemente una de las grandes limitaciones que tenemos sino que son grandes movimientos mundiales o regionales a nivel de Latinoamérica o a nivel de Centroamérica que al final se traen como recetas se tropicalizan y se desarrollan y muchas veces eso es lo que nos permite justamente que la política tenga el resultado y el éxito que seamos sería muy bueno más bien desde adentro poder pensar justamente cómo resolvemos los problemas cuáles son las necesidades cuáles son las oportunidades que tenemos y cómo a partir del consenso podríamos echar a andar un modelo de desarrollo que realmente sea inclusivo y en este sentido tenemos dos espacios una lo que es el SICA y ahí podrán ver ustedes lo que es la estrategia agroambiental y de salud y de salud perdón que es una política pública que nace justamente en el seno del CAC que es la Comisión Agrícola Centroamericana y luego está la estrategia centroamericana para el desarrollo rural territorial que es la que les comenté ahorita que en este momento se está desarrollando esa estrategia se aprobó por los ministros perdón en el CAC en el seno del CAC y se está tratando de desarrollar la política de país en este momento y también tenemos la política agrícola centroamericana PACA y luego a nivel de Latinoamérica tenemos lo que es la CELAC que se ha establecido el plan para la seguridad alimentaria la nutrición y la erradicación de híde del hambre la CELAC es la comunidad de estados latinoamericanos y del caribe y lo que han establecido es que para el 2025 erradicar en América Latina el hambre en todos los países de Latinoamérica y del caribe y luego están las iniciativas regionales para América Latina que es justamente donde nos incorporamos con la FAO la FAO acompaña la mayoría de estas estrategias y en este caso las iniciativas regionales es la que nos permite ejecutar los proyectos y programas que estamos ejecutando como el programa Mesoamérica Hacen Hambre que se orienta justamente al desarrollo de políticas públicas marcos normativos y marcos institucionales para la seguridad alimentaria y nutricional y el desarrollo de la agricultura familiar y bueno las conclusiones que yo podría sacar o que podría sacar de esto es que existe una impresión de acciones políticas marcos normativos e institucionales que dificulta la integración para lograr los resultados concretos podemos ver que no siempre el Estado el gobierno perdón que es quien representa la institucionalidad pública se pone de acuerdo entre ellas y obviamente eso limita el abordaje integral de la problemática en el tema del desarrollo del sector agroalimentario y eso mientras no resolvamos eso el problema vamos a tener pequeños efectos pequeñas islas haciendo cosas de manera particular y luego tenemos que no hay una evaluación de resultados de políticas yo les muestré no hay políticas podríamos hacer no hay hasta ahora no conozco una evaluación de estas políticas entonces no sabemos si tuvieron resultados si no tuvieron por qué qué hay que mejorar a dónde se falló o cuáles fueron las lecciones aprendidas o cuáles fueron las buenas lecciones los aprendizajes que se tuvieron en el desarrollo de estas políticas y luego tenemos que no siempre la formulación de la política se acompaña de recursos económicos y de la voluntad política muchas veces se desarrollan políticas más por una demanda de un organismo internacional que por una necesidad propia y a veces por complacer entonces dice si hagámosla pero no hay ni quien ejecute ni plata para ejecutarla y entonces ese es ese es un cuerpo sin calma y luego tenemos que con estas dos políticas que vuelvo y reitero los voy a invitar voy a pedir el listado voy a tomarme la molestia de pedir el listado porque me interesa que ustedes puedan acompañar este proceso de la política de agricultura familiar porque es cambiar el paradigma de lo que hasta ahora se ha venido haciendo en el abordaje de la atención a los pequeños productores en el campo y luego es que se abren estas metancias de oportunidad con la formulación de esta política de agricultura familiar y la de desarrollo rural territorial que puede tener un impacto muy fuerte en los procesos de desarrollo reafirmando lo que dijo el ingeniero Tejada que estos son procesos de largo plazo un proceso de desarrollo tarda 20, 30 años y tenemos que establecer políticas con más con más largo con plazos más largos de manera que podamos tener resultados mucho más concretos eso es por hoy espero en algún momento poder compartir esto en el marco de las acciones que desarrollamos con la FAO y pues agradecerle a la Escuela de Agricores Amorano por la invitación muchas gracias Amorano